¿Tiene usted cansancio? ¿Tiene estrés? ¿Se siente agotado? ¿Se siente sin ánimo? Pues mire, esta es la bebida que usted tiene que tomar. Este es un batido para combatir el estrés, el agotamiento, para subirle el ánimo. Entonces, quédese para que vea este vídeo. Les invito a suscribirse al canal. Compártelo con sus amigos. El vídeo empieza ya. ¿Tiene usted cansancio en su cuerpo? ¿Se siente cansado? ¿Tiene estrés? ¿Se siente agotado? Sea por el trabajo o por lo que hacer de la casa. Entonces, esta es la información que usted debe de ver. No se la pierda, que le vamos a hacer un vídeo bien corto para que usted se deshaga de toda esa cosa. Le tengo dos recetas. También le tengo varios consejos de cómo combatirlo. Las recetas son buenísimas, son de primera. Primero, quiero darle un afectuoso saludos a todos. Si usted es la primera vez que entra difusión eréctil, les invito a que se suscriba al canal. También comparta este vídeo con sus amigos. Si ya usted está suscrito, inmensamente le doy la gracia por formar parte de esta gran familia de difusión eréctil. Empezamos la receta de inmediato. En esta receta vamos a usar dos huevos, como lo ven ahí, dos cucharadas de miel, como la ven ahí, medio vaso de leche. Esa es la primera receta. La segunda receta es una sola, que se la vamos a hacer de manzanilla. Vamos a hacer la receta de inmediato. Es fácil, no es nada complicado y todo lo puede conseguir bien fácil en el mercado. Simplemente pusimos aquí, ya los huevos los pusimos aquí, todo el mundo sabe, en este envase de cristal. Vamos a ponerle dos cucharadas de miel, también junta con los huevos. Vamos de inmediato a poner la miel, dos cucharadas. Asegúrese que sea miel pura. La ponemos ahí. Esta es una receta súper interesante, es súper buena. Los nutrientes y las propiedades, tanto del huevo como la leche y la miel son únicas para este remedio. Cuando uno se sienta así cansado, usted va a coger fuerza de nuevo y toda la vitamina y los ingredientes que su cuerpo necesita para deshacerse de ese cansancio. Así que ya pusimos la miel, los dos huevos. Ahora solamente vamos a echar medio vaso de leche. Vamos a ponerlo en este vaso. Ahí tenemos la leche. Un poquitito más del vaso medio. Lo que queremos lograr es un solo vaso. Esta es una receta que no le aconsejo, no la guarde. Haga la fresca y se la toma de inmediato. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner los huevos. No hay que batirlo ni nada porque lo vamos a poner en la licuadora y la leche la vamos a poner en el vaso de la licuadora, todo junto. Vamos a empezar. Vamos a poner primero la leche. Ahora vamos a poner los huevos y la miel que están juntos ya. Ahí, como pueden ver. La leche que usé, si lo pueden mirar, de grasa solamente es un 2%. No usen leche entera para cuidarnos de colesterol y esa cosa, que sea una leche bien, bien desgrasada. Así que ahora vamos a proceder al licuado y eso es todo. Vamos a proceder de inmediato a licuarlo. Lo licuamos por un minuto para que los ingredientes unan todo bien, perfectamente. Así que lo dejo un minuto. Se licua en 10 segundos, pero para darle tiempo a los ingredientes que unan. De inmediato se puede tomar. Ya vamos a servirlo. Como pueden ver, es fácil de hacer. Este es un batido que da, miren, exactamente dio el vaso. Eso usted se lo va a tomar tres veces a la semana, hasta que su ánimo esté completamente bien. Usted no se siente estresado, no se sienta con ánimo de salir a trabajar o de hacer sus labores en la casa. Ahora vamos a preparar el té de manzanilla. Es muy simple lo que vamos a hacer. Vamos a poner a hervir dos tazas de agua. Le vamos a poner una cucharada de manzana. Esta es seca. Esta la pueden comprar ustedes en el supermercado o en tienda naturalista. Así que es fácil de hacer. Pongan dos tazas de agua al vir. Cuando estén en inbullición, le tiran más o menos una cucharada de manzanilla. La dejan consumir más o menos a la mitad en unos tres minutos. La dejan tapada por 15 minutos y se lo toman a sí mismo. La manzanilla es algo muy bueno que sirve para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Yo les recomendaría que él por la noche antes de ir a la cama para que duerman tranquilos, que se hagan un té de manzanilla que le va a ayudar mucho. Es así de simple. No lo voy a hacer porque es fácil de hacer. Le hice el batido para que vean exactamente cómo se hace. Así que le voy a dar algunos consejos. También que son bien importantes. Recuerda la receta. Tres veces a la semana el batido y la manzanilla. Hagan un té todas las noches. Hasta usted sentirse bien. Usted verá que van a dormir mejor. Se van a sentir más relajado. Ahora voy con los consejos. Aguántense un minutito. Este video de toda manera no es largo. Trata de dormir lo suficiente. Realizar alguna actividad física como caminar o hacer ejercicio. Eso le ayuda al estrés. Evitar situaciones angustiosas. Trata de vivir una vida tranquila. No de ser. Lo siguiente es ser optimista. Cuando usted quiere realizar algo, sea optimista. Cuando usted se propone hacer algo, si usted dice yo, si el otro puede, yo puedo también. Hay que tener mucha fe y verá que todo le va a salir bien. Aunque la cosa a veces no nos llegan cuando la esperamos. Sea bien optimista. Llevar una alimentación equilibrada. Llevar una alimentación equilibrada también. Porque a veces comemos a cualquier hora. No. Salga también al aire libre. Camine por ahí, relájese en la noche. Si usted puede. Si usted puede. Si está en condición física que lo puede hacer. Si su físico está completamente bien. Trate de hacer eso. Trate de tener un sitio adecuado de trabajo. Que se sienta lo más cómodo posible. Sin discusiones, sin ninguna cosa con los compañeros. Trate de sonreír siempre. Que la sonrisa es salud. A dedicar tiempo para usted mismo. A veces no se dedica tiempo para uno mismo. Solamente todos los compromisos que tenemos en la casa. Que pagar los recibos. Pagar el carro. Pagar. Sáquese su tiempo para usted mismo. Y verá que le va a ir mejor. También planificar y organizarse. Cuando usted va a hacer una cosa, un viaje o cualquier cosa que vaya a realizar. Planifique primero. Y verá que no va a coger estrés. Y no se va a sentir mal. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que este video le sirva mucho. No olviden suscribirse al canal. Ese regalo que me pueden dar. Estamos aquí para ayudarle en lo que sea. Escríbame en la caja de comentarios. Y dígame de que usted le gustaría que yo subiera un próximo video. Que el que gane yo subo un video semanal para eso. Así que el señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós.